El consejero mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Luis Fernando Arias Aria, indígena cancuamo, quien se encontraba hospitalizado en Valledupar tras haberse contagiado con el COVID-19, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde recibe un tratamiento especializado por las secuelas ocasionadas por el coronavirus. Arias Aria, de 41 años, está siendo tratado mediante la tecnología EMOC, técnica usada para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. Un comunicado de la Omnica asegura que tenemos confianza que la fuerza y sabiduría espiritual de los ancestros, de los pueblos y naciones indígenas, el pensamiento dulce y positivo, así como el trabajo incansable de las y los médicos y en general personal de salud que han colocado todo su saber, tiempo y energía, incluso ofrendando sus vidas al servicio de salvar la vida de los colombianos, están juntando sus saberes, energía y fortaleza para la sanidad del consejero mayor. Igualmente confiamos en que encontraremos el camino para que juntos y juntas unemos acciones para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y a un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad para todos. La pandemia, en palabra de nuestros mayores y mayoras, es una oportunidad para renovar el espíritu y la relación con la madre tierra, con nuestras familias, comunidades y en general como sociedad. Esta no es la primera batalla que los pueblos indígenas hemos librado. Debemos seguir siendo resilientes, pues la supervivencia es un mandato central que aviva nuestras fuerzas.